De medio y de medio, uff, te cocina wey, lo bueno es que de cerca aparece la mp5 wey, o sea viste que puede disparar así una puntada, así, muy cerca, y ya de medio pues también wey, ahorita lo voy a probar, voy a armar una clase así a ver que se vea. Ah, yo la grabo la tengo pero lo uso con la mira, la holo 7. Y esta tambien tiene mira. Y bueno, pero normal digamos, claro. Y esta conectado Giovanni? Según esta hablando en mi grupo. Ah. Puedes poner que entre? Si, ya me compre la camarita papi. Tómame. Pero me compre la cámara de la play. Ah. Por que? Hubieras comprado una chida wey. No, salí de estabilidad. Una locura. ¿Por? Mira la, la camarita de la play salió, doce luca. No man. Imagínate lo que sale en la otra cámara. Y pero culeo que esta, que esta con los planes? Como hace culeo? Cuanto van en la playa esta robando? Que lo que haces? Jajajaja. Claro, bueno. Argentino papá. Jajajaja. No, bueno. Qué? Me quedé esperando o no? Bueno. Jajajaja. Me acuerdo que estoy en la stream. Jajajaja. Es el. Jajajaja. 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 Tiene seguridad. Ingresa el código. Recuerda cambiar más. Jajajaja. Estaba un segundo. Ok. Si. No hay apuro. Toto no estaba en un stream, verdad? No, yo me copio ahora con la mp5 y la bruna. No, yo me copio ahora con la mp5 y la bruna. Tischen priority estando Jajajaja. Precisamos de no ver másně. Esperamos si. No, uno más. Con quien quieras, boludo. Tiro, ¿un dúo? Dale, te vete un dúo. A ver, invité a otro güey. Hay que invitarlo. A mí no me figura conectado, Giovanni. ¿Quién es Batmobile? No, Batmobile. ¿Cómo hago para poner para que no me puedan mandar invitaciones? Tengo que poner... ¿En privado? Eh, digamos que solamente... ¿Pero vamos a ir con Sniper o vamos a ir con Bruen? Eh... Porque... Para... Para probar eso que te decía, boludo. Eh, no, no, saco la Bruen. Con la MP5. ¿Bruen? Bueno, entonces yo voy con yo. Últimamente estoy medio malo para la Sniper. Hace un montón que no la uso. Vamos a la grausita. No mames, güey. Te juro, boludo. Creo que es inestructible. Jajaja. Shhh. Shhh. No me hace falta recargar, entende? ¿Eh? No? No me hace falta recargar. Ah, ¿y cuánto vale? ¿se asentó también? 50, 50. ¡Vamos, PASTILO! ¡Ah! ¡Pero PASTIL! ¡Qué peso! ¡No mames! ¿Por qué tenemos 120 metros? ¡Vamos! Soldado enemigo acercándose. Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. Se acabó la práctica. Ah, el PASTILO, aunque es un chingo, que no puedo. ¿Dónde vamos? Sí, ¿no? ¡Vamos! 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 Creo que te cayeron dos... ¡Sí, güey! ¡Saltete, ahí! ¡Saltete, ahí! ¡Bájate, bájate! ¡Ah, no, no! ¡Cayeron al lado, güey! ¡Uy! Están aquí al lado, ¿eh? No, pero abajo. ¿Ahí me subieron? ¿O solo? Estoy yo, estoy yo, estoy yo, estoy yo. ¡Boludo! No hay ni un arma. No. Voy a tener en una cad. ¿Vos agarraste el cuchillo o no? ¿Ehhh? No... ¡Vamos a ver! ¿Y no te sentís como que ahorita tenés que jugar mejor obligadamente? Ey, no sabes. Estoy jugando... He cambiado, sinceramente. No es por nada, pero sí. ¿Sí? Cuando juegas una vez me juegas mucho mejor, boludo. Vamos a ver. ¿Vamos por esos putos? Tengo VB. Digo una. Están arriba. Están arriba. No vi tarde. Boludo, no los veía. No, no, no. No los veía. Estaba de negro el B. Sí. Estaba igual vestido que vos. Pero sí que tiré de B, aunque sea, para que no les quede a los coleros. Sobrevive y podrás redesplegarte. ¿Y qué me decías? ¿Qué? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! Estas perdiendo terreno No Por la coronita Ah, no, mira, ahí tenés gente Anda, lutea acá, bro, anda, lutea acá y acá Anda en naranja, primero lutea No Lo saco y tiro otra Pero agarrar ¿Y cómo se ve la camarita? ¿Se ve? No ¿Cómo? ¿Cómo se ve la camarita de la Play? ¿En Full HD o en HD? Eh, una buena pregunta, vas a ver Imagino que en HD, por lo menos Porque las buenas cámaras se ven en Full HD Menos HD, no creo Escucho yo de una caja Ahí, ahí a la izquierda, ahí adentro Por el otro lado, por ahí Ahí ya podés subir Estación médica marcada Comprate un nuevo bebé, como quieran Agarramos este, este, este ¿Cuál está abajo? Todos, ¿no? Sí Vamos por ahí Contrato de recompensa identificado Luteate ahí, yo voy a lutear allá al costado En realidad voy a caer en este techo ¿Síndale o no? ¿Qué? Sí UAB enemigo arriba. UAB enemigo arriba. Tengo una botita a la derecha de nosotras. El Donte no está tan lejos, ¿eh? ¿Fuiste al banco? No, no fui. No, ¿verdad? No. Ahora es porque acá le campearon un chingo, ¿eh? Si. Aguantarás. Solo resiste. Estaba esperando, boludo. Si. Entrega de armamento aliada en camino. Vamos por fuera, vamos por fuera porque... Casa aproximándose. Marcando nueva zona segura. Tenemos gente, tenemos gente, tenemos gente. Ah, justo ahí del frente. Saca. Movimiento. Unos paures. Por acá lo voy a avermar. De nada. PeroAnaz. Unos cajas. Pero su amigo ya sacó. La ve ahí en la... Si Bueno, a ver, toma el dinero, metete acá Toma, voy yo Venite Anda, anda, anda Este perro tiene fantasma, eh Si Ahí viene el gas Bueno, igual hay que irnos, vámonos, boludo Pasamos por el donty este que está acá a la derecha Venite, 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 venite bro Pasamos por el donty este Ah, listo Contrato de recompensa identificado Ya tenemos para las armas, bro Si No mames, tenemos ese carro nomás Estación de suministros identificada Lo matan y lo matan y lo matan y lo matan Un huevo Vamos, no le de bola Vamos, vamos, corre, 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 corre Quiero pelear con nadie Quiero comprar Ke� Dile Este Un contacto Este es el correcto Nosotrosyk como un tiro no se escucha como una explosión como si te aplastaste con algo como si te hubiera aplastado algo ah ya sé qué te pasó el helicóptero el helicóptero que sale de abajo boludo como eso el helicóptero el helicóptero el helicóptero que hay que tumbar si te aplastó porque sale de abajo ah me cae todo el hígado what what bueno compro las armas wey si tiene una entrega de armamento en camino uab aliado arriba iniciando búsqueda tenemos para otro web lo quería ir a comprar una gente acá y acá por aquí tenemos gente en el don t1 y en el en la otra tienda desde acá arriba creo que llegamos a la otra tienda subí eh? yo subí por el tiroles ah bueno y estoy por el escaldr no mames hacer 5 horas es práctico ah mira donde está el señorito ¿tenes sniper? enemigo marcado no boludo no? ok escucha la cuenta de trelle y paramos juntos para para uno a tratar de apoyar el arma apoyar el arma uno ¿tá? si si ¿do? si para 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 a ver que cuando viene por acá dale dale párate 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 ahora uno dos tres ahhh ahhh justo se tiró justo justo boludo pero que no te vea que no te vea que no te vea contrato de recompensa identificado por el don t este que está aquí abajo no no ni nos vio estaba ahí todavía ¿ahí? ¿se subió de vuelta? ahhh boludo le fijaba ahí se tiró si se tiró por el estadio si 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 el caso está avanzando objetivo de la recompensa activo derribalo etiqueta etiqueta no creo que tenemos dos acá abajo conmigo pero tiene un fantasma no 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 hay que tirarnos y movernos a la zona ha Ah, estos son los de la tienda, viste que te dije Pues vamos por ellos, nos vamos hasta acá y de ahí nos vamos por abajo Ahí arriba del tejado, ¿no? Arriba del techo Me dispararon de atrás de la esta de... UAB sin combustible, regresamos para reabastecernos ¿A qué están? No sé cómo me quede trabado ahí en la ventana Camper, güey, eso es proceso de camper Cae por tus coches y venite para acá porque acá hay... Sí, hay todo Cambio de posición Ahí tenés máscara y tenés cosas, hay que lanzar ahí hasta donde yo marqué Ahí vamos a estar en el medio y todo Uh, boludo, ¿qué agarraste? UAB Uh, un éxito Traete el trofe Llegamos Raete el trofe, ahí está Enemigo entrando en el área Ay, ternurita Uh, boludo, acá tenemos uno Muerto Muy bien Vámonos Lo dice justo ahora Justo, boludo Esa no es la Bruen Sí Ah, vos no tenés justo, boludo Vamos a andar a comprar un kit Estamos en la zona seguro Esa es la Bruen Parece la KN No, es la Bruen Vamos, que challeamos al banco Toma una, suelta. Ahí viene. Acá, mirá, ya te muestro. Acá tenemos como tres equipos. Tres o cuatro. Fusil de precisión marcado. Ahí viene, mirá. ¿Adónde? ¿Por colorado? Los carros, en el carro. No, ahora no creo. No. Se bajaron, eh. A ver si están dando. Uy, 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 uy. Cocinaron, boludo. Tiro, bobe. La verga, perro. Aquí Falcon 3-0. Recibido. Ahí va, tío, uno. Entrega de armamento aliada en camino. Epa. Ah, muy bien. Buen tiro, buen tiro. Sí, sí, sí. Me estoy disparando con una sniper. Pero ahorita vamos a avanzar, boludo. Vamos a ir hasta el Lord Out. No sé cómo, pero vamos a ir hasta el Lord Out. Yo creo que agarramos ese carro y nos vamos para ahí atrás, ¿no? Eh, sí, hola. Porque solo nos marca uno. Cambio de posición. Vamos, vení, vení. Vamos, a la one, a la two. A la one, two, three. Mira, mira, mira. Ahí cayó uno por su lora. Vente, vamo, vamo, vamo. Vámonos en el auto, vámonos. Venceos ahora. Venceos, venceos ahora. Venceos, pierdos. Bájate acá Uy, te va atrás, boludo Uy, sí, boludo Por disparar, pendejo Hijo de perra, boludo Ay, qué paráuna Vení, vení, hay que tomar este lugar Mira Tenemos que llegar a Lord Out como te dije Pero vamos a esperar a que la... ¿No, boludo, dónde va? Vamos a esperar a que la zona llegue Vamos a avanzar hasta acá, ¿ok? ¿Tiene un nube B o todavía no? No, no tengo Salimos vivos de esta ¿Qué pedo de hacer acá? Ok, vamos a ir hasta acá Con la zona, ¿ok? Todo pegadito con la zona Por acá por la derecha Trata ahí siempre Cada vez que avancemos Atrae un árbol, atrae un árbol, atrae un árbol Y así, ¿ok? Y mucho cuidado con los de la izquierda Aguantá, aguantá, todavía no Todavía no No Ahora, vamos Tenemos un equipo aquí Matá Matá la Luka Matá la Luka Agh ¿Qué es lo que no se tíes enemigos? Te voy, bro No aguantarás Solo resiste No, no tengo chaleco Entonces no Ahí te doy Tomá Acá hay más chaleco Voy Tengo un equipo ligiardón ahora Sí, pero ya A la verga Estás perdiendo terreno Tenés ahí, ahí, al frente mío Ahí, ahí, al frente mío Tenés al izquierdo tres No Estaba escondido, hermano Estaba escondido De medio No tenía un chance No lo quiero ver Verga, por puto En movimiento Eso Quedan, culo ¿Queda uno? Ay, no me diga que queda Los mata porque me muero Cali, licita Camil, caso Sí Ay, sí, los mata Reposicionándome ¿Postamos que los mata? ¿Los mata los dos o ganan? ¿Qué decís vos? No, tienen que ganar Son dos, bolos No hay chance Qué pelotudo ¿Cómo vas a salir Mirando por el frente Te tenés campo abierto A la izquierda? Claro No, 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 no No, vale Te voy a ir Te voy a ir o no? Te voy a ir No, 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 no No, 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 no... Qué raro que ninguno esté conectado de los chicos Enemigo entrando en el área, revisa tus dispositivos y armas, nos iremos pronto Enemigo entrando en el área Amor, yo mañana me voy a Santa Fe, yo trabajo Aunque, ¿a qué hora? Sí, pero no sé, ¿a qué hora quieres llegar o a qué hora quieres ir? Basta de entrenamiento, es hora de enfrentarse al enemigo Yo acá estamos saliendo las 10, mi amor ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué? Está pegado Battle Royale Atención, casa acercándose, ve a la zona segura Atención, casa acercándose, ve a la zona segura Ok, ok, la canción Contrato de carroñero localizado Gracias en el asquito Tiene gente, eh? Si Atención, que se ha de la zona segura Descubrimos Hay una buena zona, eh? No hay una zona, no hay otra zona Qué dolor Tiene la zona Tiene una zona Objetivos listos, a trabajar. Ya me cociné a un bobina en el aire, me vení pegando. ¿Ah, sí? ¿A un menso? Me hice como a un menso. Ahora me decía a un pipita. A un pipita. Cuando vi que, o sea, me quedé quieto y cuando vi que el güey ya iba a soltar el paracaídas, le frené. ¡Qué! Casi se muere cuando le frené. A ver, necesito que me cubra, bro. Vámonos, vámonos, vámonos. Que no venga por atrás porque me voy a poner con el Sniper. ¿Puedo entrar en Sniper? Sí, la car ¿Tenés chaleco? Dale Sí ¿Para vos o para mí? No, no, para vos Sí Para vos Para eso de asegurar Contrato de reconocimiento listo Bueno, ¿Majamos o qué? Bueno, pero lo vamos a usar a nuestro favor, sí Aguanta Muerto Hoy quieren morir, si aquí Vamos, vamos Vamos a abajo donde sea ¿Estás acercando? Ya saquearon el lugar Estemos alerta Más de puta Más de baja Más de baja Tienen una, están las marcas naranja Sí, sí, es el senamido Sí Cruzado acá Soldado enemigo acercándose Pita Uy, boludo Compraron las armas Acá al frente Me Pum ¡Mita, juguito! Bueno, escuchá, vení Yo voy a ir a hacer Voy a usar Voy a usar una Stratess Voy a ver si me sale Traté a empezar a cruzar Para acá ¿Para el lado de yo? Sí Ay, no, boludo Los tengo muy acá al lado Ahí los vi Me batió uno Muertos Muertos Pero salí ahí, boludo Ya, veníte, veníte Si querés Porque ya desaparece Información de reconocimiento Uff, me explayaron ¿Vos tiraste eso? No ¿Vos lo tiraste? ¿Nos los tiraron? Sí Pero no sé dónde Eso no me parece nada ahora A mí tampoco Ocho Ocho Nos faltan Cien ¿Qué onda, boludo? ¿Y eso o qué fue? ¿Ese flash show? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te fumo el juego este, boludo? Lo hace de todo Últimamente, culudo Mal Uy, lo tiré más arriba Lo tiré más arriba Vení, vení, vení Uno de acá al lado ¡Está acá! Bien Ya, pasame la plata, pasame la plata Ah, ya cayó ¿Qué hacemos? ¿Compramos? Sí, sí ¿Y no? Compramos y después está con Phantamaya o algo así Sí Ah Va ¿Sacamos el Phantasma todavía o no? Y voy a sacar el otro Saco Phantasma Sí Pero Bueno Bueno, vamos a acá Phantasma y nos vamos para eso Dale ¿Sale? Dale De ir por abajo Hay una caja, no hay nadie acá cerca No me deja agarrar el arma ahora Vámonos por el Amber No mames ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ya? Ahí está Ah, esa bruma, me está usando Eh, guacho Tengo caja de blindaje, por cual cosa Ya ¿Efecto una mina? Sí, la puse ahí Qué feo ocurrió caer y matarte con tu propia mina O sea, ¿por qué de ella en realidad es una mina? Bueno, vamos a ver qué feo le grabo a esta como pega Ah Mira, es esta A ver Ah, mira Agarrala, pajera Ah, con la mira Reflex Sí Apunta Apunta rápido No mames, ¿lo agarraron ellos? Pásamela, pásamela ¿Lo agarraron ellos? Toma Si a ellos nos vienen, güey Son los que yo quería agarrar O sea, nos vienen de acá ¿Sí? Ok Sí Es el que yo quería agarrar Hay que posicionarnos acá a la derecha Rápido Hay que posicionarnos acá a la derecha Rápido Hay que posicionarnos acá Reubicándome Ahí vienen, ahí vienen Yo me quedo acá, cosa que te cubra No No Te fuiste a mi leajón, no te voy a poder, por favor Acá los tengo ¿A dónde? No hay para atrás, estoy a dos El otro, ¿le tiro a B? No lo veo a B Tiene fantasma No lo veo a B Quiero juntar con Bob Está cerquita, ¿eh? Sí, B Ahí está Ahí, ahí, ahí Ya lo vi, ya lo vi Ah, ya lo vi, está acá Upe, a la grausita pero no tengo ni idea lo rápido que le apunte si apuntas rápida solo mira agarra el ataque agarralo vos que tenes ataque de precisión tengo muy bien papi lo dejé tocadísimo justo somos la cabeza de la piedra lo dejé tocadísimo que lo grabo solo que se metió y me pegó hay otra placa ahí? creo que si porque tenes entonces? ataque de precisión ese ataque de raza hay otra placa ahí yo no tengo a nadie eh uy ya atrás ya atrás ya atrás joder no el otro no tienes que esperar por ahora como que terrible esa parte boludo están todos eh si tenían un fantasma viste? si pero bueno me cociniste amigo que sea que te matan o lo cocinan por lo menos si jaja también no boludo la grabo está roctísima ahora como la tengo armada para ahí así medio medio cerca está uff de lejos no sé pero medio amor 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 eso ques eso ques eso que dat por gana esta pelea voy al combate pero si pierdes estarás acabado Estarán en estrasarnos ahí Uy, Luka A la izquierda, a la izquierda en su base A la izquierda en su base En el medio ahora, en el medio Que puso a la derecha Ahí Ahora Muy bien ¡Ay! ¡Ay! ¡Conter! Estaba ahí el fan dio ¿Qué por mis armas? Sí, si nos matan ya tiramos otra Sí Ahí está, es Sí Este es tu ya no mames Ese con ese arma me mató a mí Ese con ese arma me mató a mí Exacto, mucho Te reigo Sí, pero estoy agarrando todo lo que un menso dejó acá Jejejeje 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 Ahí está ¡Ay! Continuemos. ¿Viste como lo cociné al de arriba sin apuntar? Sí. ¿Viste eso lo que te decía? Uh. ¿Cómo está mi MP5, ah? Sí, la verdad me encantó. Me encantó por lo que tiene de que... ¿Dónde si agarro las armas que hay acá o no? Sí, andá. No, no, no. Rápido de volar. Es más fácil de volar. Y vení con cuidado, ¿no? Porque corte caí gente. Por aquí. Sí, vení con cuidado, ¿no? Porque corte caí gente. No, 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 no. Agarra la caja de coso y traete la MP7 que está tirada ahí. Yo traigo el MP5 Ah si, justo lo agarro Con cuidado Uy, uy, uy No, no Uy, tuve equipo Me agafaron cruzando No para de lejos ni sirve Para rusia, esta hermoso Me agarrare el mas buscado Agarrare el mas buscado No, no Me agarrare el mas buscado Si, te falta poquito, ahora tiene transmisión No, no Si, te falta poco ¿En el aire? Si Si Vean un telecaleño Marque un objetivo Marque un objetivo Marque un paquete de ayuda Si Seguro que esta partida esta perdida ahora No 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué qué? El nuevo Call of Duty. Call of War. ¿Pero qué? ¿Está gratis o qué? Ah, no, puntito lo había comprado. ¿A cuánto? ¿Pero qué compraste? ¿El strike pack? ¿Está gratis o lo que viene abajo para explorar con los motores? ¿Qué compraste el strike pack entonces? Ajá. ¿En cuánto? 779. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ese también, si me llega el pedido, si me llega el pedido, si me llega el pedido, si me llega mi mamá me va a comprar un control. ¿El qué? ¿El qué? ¿Me va a comprar un control? Bueno, si te llega el control me avisa y yo te compro el joystick usado, porque el mío ya no da más, bolo. ¿Que compre un joystick usado o cómo? Claro güey, o sea, te va a comprar un joystick tu mamá, ¿no? No, me va a comprar con los controles, me va a comprar un control. Aquí hay uno. No entiendo. Ajá. Si me llega el pedido del SKU, el 16 de este mes, me va a comprar un control nuevo. Si no te llega. Y si no me llega, pues ya, valió. Pero si quieres ir, te puedo dar los joysticks del control, de un control. Si, porque deuda no puedo ni jugar, bolo. ¿Y por qué no me compra? Si, si. Porque en estas no tengo dinero, pajero, no mames, ni siquiera tengo para comer, se quiere que compre un belt. Si, si. Bueno, si, si. Te va a ir un joystick, ¿va? Un regalo de mí para todos. Uy, aquí hay gente, eh. Sí. Sí, hay dos equipos. No, aquí hay uno, aquí adentro donde estamos. No, aquí hay uno, aquí adentro donde estamos. Un amigo te está cazando, mantente alerta. Donde este Lucas está yendo bien valiente aquí, gente. 13 metros. Jajajaja. Está aquí, eh. Está aquí, eh. No, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Sí, no muevo, como ustedes. Abate uno, abate uno. Sí, 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 lo remate, de hecho. Bien. Te he dado, pero lo remate, Tama. Te doy dos placas. Porfa. Hola. No, 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 no. No, 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 no. Mira, de hecho está completo todas las placas, Tama. Tiempo de contrato aguantado, objetivo perdido. Gracias. Eh, Kalib y Zen, ¿tenemos para las armas? Si quieres vente. Voy. Si, tranquilo vos, nosotros nos ocupamos. ¿Qué chinguleo? Yo llevo un equipo entero. Sí, Utre Vamos, quiero Ya está, ya está, se vemos en la tienda Quieras, no, no iba a comprar un yoide, no sé por qué ¿Y cómo te estás yendo ahorita en el trabajo, Kalil? ¿En el nuevo? Bien, bro, por suerte bien ¿Bien? Bien relajado, sí Ahí tenemos dinero por un nuevo B Sí, toma, toma, esto por aquí no tiene oro y haremos más Toma, yo también, ahí está Toma Recuerden que yo estoy en amenaza, ¿eh? Ok, sí, sí, sí Tengo, agarre ataque preciso ¿Y ahorita en qué haces trabajar más a LL? Ahora estoy trabajando en una marca que se llama Romaría para mi agencia de modelos Que, pues, está en Palacio, Santa Fe y Perisur Hoy estoy en Perisur Y a veces estoy en Santa Fe, mañana voy a Santa Fe Y está buenísima porque venden inciensos Pero super chingones Y... ¿Y Velas? ¿Quieren fluir por la corona? ¿Se baja? Sí, me dicen Velas, ahí, mira, ahí salió Hay otro, ¿no? Está volando El camión, el camión Está quieto, güey Pero creo que no hay nadie ahí No, creo que no hay nadie Mira, ahí va cayendo el otro Sí ¿Dónde se murieron? Tenemos uno Acá lo de la bandera Ah, sí, sí, sí Sí, sí No es bandera, es un... Es un relojito, ¿no? Es un relojito, ¿no? Ya lo agarró, ¿eh? Está acá, ancho Está arriba Boludo, tenía sus armas, ¿no? No... Iba cayendo Güey, era el... Acá tenemos otro Acá tenemos un equipo Un equipo, un equipo completo acá Oh, sí, sí, es cierto Da uno acá Estoy con el copeta Yo, yo estoy con el copeta, ¿por qué? Yo estoy con el copeta, ¿por qué? Gracias Gracias Luka, aparte, bro Acordate que cuando jugué con nosotros Puedes jugar súper bien Pero también influyen mucho los MS, bro Sí Uy, sí, sí, sí Uy, sí, sí, sí Uy, sí, sí, sí Uy, sí, 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 sí Dale, matalo, 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 matalo Oh, no mames Se está reviviendo un atras tuyo, se está reviviendo un atras tuyo Se está reviviendo un atras tuyo No mames, ¿nos cantas equipos ahí por aquí? Sí, güey, pero yo agaje dos ahí Sí, le tengo arriba de 200 los MS Claro, boludo Acordate de eso Por eso también Por más de que te lo agarre del frente Siempre De frente Vas a tener que empezar Siempre disparado primero Mirá que está aquí maté Ahí te lo maté Uy, Luka, Luka No, no le veo, no le veo Perdón, perdón, perdón Está... Quédate ahí, quédate ahí si querés Ahí voy para allá Ahí, en la izquierda, en la izquierda El frente tuyo, atrás tuyo Ahí, en el medio No, no 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 En mis armas, güey Aquí Sí, pues... Ah, no, en tus armas sí Pero Déjalo, voy a entrar también ya puedes caer en la alerio ahí tienes el carro eh me encargaré de conducir vamos a ir por el loadout si, corran, 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 corran tenemos un equipo acá eh hermano, que rollo, que rollo alguien, ya no van a poder ir por el loadout yo conduciré buscar a luca, buscar a luca estoy yendo, estoy yendo por allá estoy yendo por allá luca, bájate, bájate, bájate ve para que lo hagas ya, carran, su loadout también subete ya luca, también subete luca, también subete porque ya no queremos ir listo, listo avanza once hasta acá eh si, 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 pero estoy fijándolo de ahí, es que yo no traigo trofe y si esta cosa ya la ganaba si, 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 si por acá, por acá por acá, por acá rápido wey no mames oiga, ya se lo destruí el carro ya nos bajamos por aquí, no? si, si wey, si, 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 ya pero llega a una casa pero llega a una casa, llega a una casa luca, ya se bajó ahí está, ahí está, ahí está, la de la derecha aquí, aquí le tiro caja de placa si, tíralo ay no, que feo eh que feo que hubo ese encuentro, no me gustó jajaja aunque hay que lutear por acá wey uy, yo metí el código de aquí no, ya no me acuerdo del código, ¿sabes el código Kalil? que código? el de esa casa que código cosa? mames eso que? es nuevo? no, eso ya estaba, tiene, tiene una casa una caja ahí, tienes que tomar aire y 10 traguitos eso eso ah no mames wey que? creo que tienes razón de hecho aquí se desbloquea un arma habiendo ahí, eso se desbloquea la misma que está dentro del estadio a veces está, a veces no está más fácil desbloquearla ahí ya entré wey, no hay nada allá? no hay nada? no a veces aquí está la, la, ah no a veces está ahí la arma la misma que está dentro del del, ¿cómo se llama? del estadio, está a veces ahí la, el mismo bueno wey, pero si cierro no van a saber que estoy aquí wey no, ya lo sé no 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 que Nooo, tambien hay un práctico enfrente En el caso enfrente No mames, que camperazo Que camperazo Son igual que nosotros Ay dios Claro, yo ya investigue El strike pack, apenas lo tenes, le puedes agregar que los botones te ayuden a poner dos botones en uno y asi Si, 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 puedes poner el E3, el circuito, el triángulo Lo que quieras, hasta todo botones le puedes meter Ajá Pero Para poner ¿Para que? Para ponerle los modos, tienes que pagar Osea, para poner el anti recoil, para poner el quizcode, para poner el... Ah no, esto habla de otra cosa, eso no es eso ¿Que compraste, el control, el asi como viene? El escudo, lo que viene abajo, ves que... Que eso se llama strike pack Si, pero lo que tu hablas es de ponerle facts al juego Nooo Bueno, luego mandame la foto y yo te digo, we Mira, tengo todos y hay uno que es el mejor Que es el strike pack Mira, que sale eso Entre ochocientos mil ¿Ya se puede dormirlo, Dayan? Yo creo que es lo ultimo Yo creo que es lo ultimo Ya, que es lo que hay miembo Ajá ¿Que? É Un despliegue, aprovecha el tiempo para entrar en calor Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Heroin, ohm... Mira Khalil, ven el grupo A ver Se acabó la práctica, empieza el combate de verdad No, yo te digo lo de arriba, el Stry Pack Yo quiero comprar el Stry Pack Si, si se cual es, es para meterle que no se mueve el arma ni nada de eso Pero yo no quiero ser tramposo, o sea yo quiero jugar legalmente Eso no es tramposo bro ¿Cómo no? Pues si le metes que no se mueva el arma, todo el retroceso, esos son hacks ¿Tú cómo crees que juegan mi Rey? ¿Y tú cómo crees que juegan todos los que tienen Control Scoop? El Control Scoop te trae todo eso ¿Ah sí? Cuando tú compras ya un Control Scoop, sí güey, no me porfé güey, ya he metido todo Cuando tú compras un Control Scoop, ya te viene a... ¿Por qué te crees? Míralo mi Rey, cuando dispara, ni se le levanta la mirada Todo la cabeza Nada, es verdad Eso es, y no es hack güey, o sea eso te lo da un joystick No vayan ahí, ya cayó en el equipo, si están andando con todo No vayan ahí, no vayan ahí Vente para acá José si puedes ¿Entiendes? Eso no es trampa bro Claro no, porque ya el Control ya es así, ya viene así Claro, porque tú estás comprando algo que ya viene así, o sea no estás pagando No hay un programa, claro, no hay un programa que voy a hacer Claro Entonces... A mí no está mal Lo voy a ir a pegar con este de aquí Ya no me voy a meter ahí Voy a conocer de esas tiras Pero por eso te decía que... ¡Scoop! ¡Oh, Dios mío! El último ahorita agarramos el Dauntie Pero el Scoop ese que yo hablo, el que te mandé es un Scoop Sí, 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 eso es un Scoop también O sea, muchos son Scoop Scoop quiere decir que tenga otros botones, ¿me explico? Entonces ese también es un Scoop, pero... Pero yo quiero la Strike Pass Yo tengo para las armas, vamos Me quita la tienda Sí Lucas Voy, voy Aca Aca Atraer la barrera Aca A ver En movimiento Aca Entrega de armamento aliada en camino Aca 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 El Strike Pass ha de costar más Estoy por el Dauntie ¡Oh! No, ¿por qué me está dándolas? Yo me encargo de esos dos Entreténalo, entreténalo, entreténalo un segundo wey, estoy subiendo ¿Tienes dos LACRs? Y ya los mato ya wey ¿Tienes dos LACRs? ¿LUCAS? No No ¿Cuál es LACRs? ¿Un cargador? ¿Un cargador? ¿LAS CERNADAS? Es un cargador Ah si si, estábona, estábona ¿Un cargador? Me trabé, la puta madre, lo voy a ir a revivir, lo voy a ir a revivir rápido, vayan, que pelotudo me trabé, ahí, había batido los dos, y me faltaba solo el tercero y me trabé, matenlo por favor, está ahí, ahí está, ahí lo tiene que haber visto, estaba ahí justo reviviendo, lo que yo maté, ahí está, ahí me dio la muerte, muertos los dos, muertos los dos. Buenas. Tenía balas de arreglo, ¿verdad? Mierda, salto el tech. No puede ser, no puede ser. Ah, boludo, el que acabo de matar, jajaja. ¿Tú cuánto crees que cuesta el strike pack, el que se dice? Verga, por puta. No te escucho casi nada, bro. Nada, te escucho un... Vayan a revivirme, vayan a revivirme, ¿ya tienen? Sí. Sí, sí. Por favor. Dame... ¿Tú cuánto crees que cuesta el strike pack? Contrato de recompensa identificado. Todo lo que quiero comprar es el strike pack, para empezar a jugar a torneo y todo el strike pack. ¿Pero cuánto crees que cuesta? ¿Qué? ¿Cuánto cuesta? Ajá. Boludo, 100 pesos más, está arriba de... es lo que me mandaste, arriba de la publicación que me mandaste. La foto que me mandaste es lo que está primero, lo negrito. Es eso. Ajá. Ese es el strike pack. Pero ve ahí, dice dominador con mods, o sea, con hacks. No son hacks, porfeado. Que sí, te gusta. Bueno. Bueno, no lo compré, culero. Vos compré lo que vos quieras, yo voy a comprar. Si cuando veas la diferencia, hablamo. Te voy a reportar. No pueden, güey. ¿Por qué me voy a reportar? Porque no tengo recoil. O sea... No, si ya me hiciste, voy a reportar en la posta oficial de... La pelada. De municiones de Aero. Uh, uh, mira. Ahí está. A ver, ahorita voy a ver. Hagámosla como mancha. Guarda francotiradora ya, ¿no? ¿A dónde? ¡Pum! ¿A dónde? ¡Pum! Allá en el select. Pero entonces, el strike pack, ¿qué te va a traer? O sea, nada más se pone ahí. Tienes que poner los mods y eso. O sea, no te escucho nada, papi. Nada de... Te escucho cuando todo está callado y cuando no voy corriendo ni nada. Sí, cuando el strike pack, ¿qué trae? Está arriba, está arriba, está arriba en el hospital. Strike pack se trabe, ¿no? ¿Ahí se tiró? Creo que uno se tiró. Sí, uno sí se tiró. Pero a ver, ¿qué trae el strike pack? Ah. Está acá arriba. Trae eso que te dije. Trae... Anti-recoil. Se está yendo, ¿eh? Se está yendo para acá. O sea, no. A ver, lo podés comprar y usarlo como un scuff. Común y corriente. ¿Ok? ¿Cómo? O sea, lo de... Sí, así como lo que basta por comprar. Ajá. Están arriba, muchachos. Están arriba. Sí. Mames, ¿qué pedo? ¿Te mataron? Están arriba del hospital, ¿no? Ya estaba arriba el techo. Pensé que estaba en abajo. Yo he tomado una aquí, ¿tale? Sobrevive y podrás redesplegarte. Ay, boludo. Va a tirar uno, la puta madre. Que los parió. Sí, culé. Ay, boludo. Y tenía uno abajo mío muerto. Sí, tomé uno. Me lo hubiera marcado, culéado, y lo mataba. Yo subí justo y lo tenía al lado, a la izquierda. Están los tres ahí. Son bien malos. Me entraron de ahí, bajé uno, y el otro le quité la placa. ¿Quién invitamos? Sí, salimos. Si quieres, sí. Sí, salimos. Son las, casi las doce, faltan veinte minutos. No, no, no. Buen invitado, Giovanni. ¿Estás jugando? Sí, a ver. Espera. A ver, mira. Espera, no te metas, Kavi, para que te diga que trae el strike pack. El strike pack es así. Trae dos palanquitas. Las palanquitas esas, vos le podés poner lo que vos quieras. Le podés poner el círculo con la X. Le podés poner el apuntar y el disparar. Cosa de que prete una y dispare. Le podés poner apuntar, disparar y que se agache. O sea, le podés lo que vos quieras, ¿ok? No es su problema. Ajá. Pero, si entras a una página. Ah, y lo único malo es que lo tenés que usar enchufado siempre. O sea, con el cable. ¿Ok? No. Sí. Que a mí no me molesta porque siempre está al frente. Pero, si le descargas los moods, que son los modos, que tenés... Si entras a una página, le podés descargar los modos. Y los modos son el anti-recoil, podés hacer automática las armas semi-automáticas. Pero no es que la vas a hacer así automática, así de... No. Es que vos le activas un modo. Entonces, apretas una vez y solo disparas lo más rápido que te puedes. ¡Tas, tas, 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 tas! De dentro se agarra. Te pones la fal y cuando disparas con esto... Se dispara como si estuviera automático, ¿me explico? Oh. Ajá. Puedes hacer el quickscop. Puedes hacer quickscop. Oh. Y... ¿Quién solquí voy a pedir ese en vez del otro? ¿Cómo? Voy a pedir ese en vez del otro. Pues sí, güey. Porque el otro solo te da botones. Pero lo que te decía en este, para activar todo eso, tenés que pagar. No sé cuánto. Pero tenés que pagar. O sea, aparte de la strike pack... Aparte de la strike pack, tenés que pagar en la página. ¿Me explico? Ajá. Aquí en Argentina no hay ese control, eh. No, pero tú puedes llegar, bro. Por Amazon. ¿Por qué no andas, Giovanni? No lo sé. Vamos enrollados. Evita el gas. Ve a la zona segura. Aquí hay. No sé si tiene que pagar. No, no, no. 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 Marqué un objetivo. 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 Cali, ¿por qué no te has tirado? No sé, no me dejas. Ay, qué pelotudo. Se dio la... No, me cansé. Pero está cuadrado pensando que era el Black of Coat. No, la cocina era una Yon. Sabro, nadie cayó aquí. Me mataron y sabroso. Bien sabroso. Se lo comen un vivo, Yon. Ay, qué lleno, perdón. Me devoraron. Falta uno, falta uno. Nadie se aventó. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, no llego, güey. No llego, no llego, no llego. Está mal. Ay, le arre... Todos los tiros le arre... Qué pesas, güey. Primera partida que juego contigo y ya... Fue la bienvenida, Yon. Fue la bienvenida, Yon. Que sea bienvenida, entonces. Jajaja. Pobre Yon. Ay, me dio. Las palabras son efectivas. Funcionan mejor. Funcionan mejor. Ellos están listos para mi. Preparate, soldado. Tú sigues. Ok. Claro, que sea, les mate uno. Que sea, les baje uno. Punto este. Ya, de morir. El compañero perdió la pelea. Ahora volverá a la... Los arco y tiró otra A. Sí, hola. Sí, 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 hola. Sí, sí, hola. Los arco y tiró otra A. Sí, hola. A ver, enfrente de ustedes. A lo que me refiero. ¿De qué están hablando? A lo que me refiero. Espérame. A lo que me refiero de visión de control. Está bueno. Porque el que yo tengo es... 2.0. Y hay uno de... 2.0. De 1.0 y de 0. La versión 0. Chécalo, pero sí. Creo que es para cualquier control. Pues aquí no sale. ¿Quieres mañana que estoy más tranquilo? ¿Quieres mañana que estoy más tranquilo? ¿Quieres mañana que estoy más tranquilo? No sale. No sale. El número de ahi es mejor y ya no sale. No sale. No sale. Llegan las nochichas. Y te llega el flex. A un lugar que te lo hagan. No, no, no. No, lo puedes hacer tú mismo. Mi hermano sabe. Ah, bueno, que tu hermano sabe, sí. Pero ya no tengo ni idea. Y te dan la carcasa abajo del control. Mira, me quedé arriba del árbol. Me quedé arriba de un árbol. No, no te dan la carcasa. No, sí, ya lo acabo de leer yo. No, voy a comprar este. Pero cómprale 3-pack, no es raíz de nieve, es más fácil. Es lo mismo. Sí, ya no sé qué pasó. Hola. ¿Luca? Sí. Ah. Ah, José. Batman Royal. El gas se acerca muy rápido. A la zona segura. Ya regresé. Y estamos de vuelta. Viene un equipo, viene un equipo. Cabemos todos juntos porque viene un equipo. ¿Quién me quitó el arma? Y no la matan, eh. ¿Dónde? El 18. Tenemos gente arriba. 14. ¿Qué? 14. Entonces el 18. Ah, se agachó, se agachó, se agachó, se agachó, bro. Lo tenía, lo tenía. Este güey se agachó. Este güey se agachó, bro. Juega antes ese tipo. Se agachó bien rápido. ¿Qué qué? Arriba, arriba. Arriba, arriba. Tío. ¿Lo mataste de arriba? No, ahí me viene. No, ahí me viene. Ah, marquee un objetivo. Bien, va, tío. ¿Quién te mato, Kalil? Digo, yo vení. Eh, un güey. Perro. ¿Quién más que estaba dentro de una casita? Estaba por querer ir a lo mataron. Giovanni, te escucho súper bajito también, bro. Giovanni. Yo escucho a todos bien, bro. Sí. Eres tú, Kalil, porque yo también escucho muy bien a Giovanni. Uy, 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 ya puedo matar. Problem. De lo que estábamos hablando, Giovanni, era de un school. Me mataron. ¿Del control? De un school, sí, sí, sí. Sí. ¿Y esto qué tiene? Que voy a comprar uno. Claro. ¿Cómo se le va? ¿Hm? ¿Qué ahora? Uh-hmm. Y ahí va, ahora les ve. ¿Qué qué es? No, 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 no. Esperen, esperen, no me revivio donde yo voy. Bueno, en lo que acercas es de la tienda. ¿Pasame qué? Es que me... ¿No me escuchas en serio, Khalil? Están hablando bien pinche fuerte. Sí, sí, pero no bien. En lo que voy a la tienda, dijiste. No, voy a servirme jugo. Ya, ya se quedan reviviendo. Mira, compré ese, mira, ven. Sí, sí, sí. Ya voy pa' allá, ya voy pa' allá. Sí, el otro ese es aquí, mira. Eh, la coronita me va a matar o algo. Sí, mira, ve. Voy a utilizar... Un... Para... Creo que... Hay uno ahí arriba. Eso... Sí, pero nos traemos aquí a cabo, ¿no? Sí, sí, está malo. Y todavía lo que me hiciste, ¿verdad? Sí, bueno, tarjeta. ¡Uh, espérame, espérame! Y así queda... Ya se... Ya tiene arma, ese, güey. ¿Eh? Ya se ve una salda. ¿A qué saldrá, se averbible? ¿Qué? Así queda más bonita, ¿verdad? No tengo nada. ¿Ves? Sí, ya tienen sus armas, güey. Sí, ya tienen sus armas. Sí, ya tienen sus armas. ¿Ya tienen sus armas, estos, vato? Sí. Hay uno que tiene balas violeta. Es que le di un arma de balas violeta. ¡Uh! Un francotirador. ¿Viste? Y otro que tiene sniper. Sí, me pego. Un compañero es ahora el más buscado. Protégelo a toda costa. Sí, sí, yo. Ajá, no me refiero. Te vi con mucho dolor. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Oh, me... Ah, ¿vieron eso? Un pinche disparo me pasó por la cabeza, bro. Pegó enfrente. ¿Cómo quieres que lo veamos, Giovanni? Ah, ya era el retorno. Ya no, ya no. Vámonos, vámonos. Me voy con el barra. Me voy con... José. Ah, no, con el Lucas. Con el Lucas. Ah, es que está lleno. Oh, la puta madre, boludo. Verga, güey. ¿Dónde está? Está enfrente. No, ya lo veis acá. ¿Cómo estás, Leco? Nice, bro. Ya lo mataron. ¿De dónde aparece ese cristiano? Mira, alguien agarró mi celeta, pero bueno. ¡Ey! ¡Cálló gente aquí enfrente! Aquí enfrente. Ya fue 10 de Kalil. Mejorar el campo disponible. Me convenciste. Joby, papi. Yo nunca... Yo nunca gasto plata en vicio. No, pues es que también es mi hermano. Ya lo había investigado. Lo que me dijo. Me dijo, no, me dice. Vamos a la tienda, chicos. Vamos a una tienda. Vamos a una tienda. Sí. Pero si no tenemos 678... Ya tenemos. Ya tenemos. Hasta de sobra. Vamos, con cuidado. Recuerden que ya sí hemos buscado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, ¿y por qué le agarraste la cosa? Fueron a comprar en la tienda pasada. Fueron a comprar. Y yo puse una mina y se la comió toda. Izquierda. Ahí compran a unos enfrente, ¿no? No, no, no. Fue en la otra tienda de acá. Estaba igualado. No, no sé dónde. ¿Por qué no fue? Oh, no es cierto. Sí, a 46 metros. ¡Cómpralo! Chicos, dinero. ¡Cómpralo, cómpralo! Aquí hay dinero. ¡Cómpralo! ¿Ustedes dejaron el dinero? No, no. No, no. No, no. No, no. Muchacho. Oh. Está traqueado. Si dejaron el dinero ahí, no puede ser. Eh, ¿quién es el tienda? No, no se mueve. Oh, no mames. No, cabrón. Chicos, ¿cómo juegan? ¿Qué les pasa? De atrás, de atrás. No, hierro. Lo remate. Me reviví y lo remate. Ah, bien, pues. Bro, saben lo malísimo que hacemos que todos vamos del mismo lado, bro. Comenzó una pelea. Puedes provocar al enemigo mientras esperas. Las palabras son efectivas. Mejor. ¿Cuánto cuesta ese mando, Scoop, bro? No, no es mando. Solo es la esta. Ah, la palanquita de parte de atrás. Sí. Aquí, aquí. Ah, como la de arriba que está parecida. Oh, sí, 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 sí. Mejor detalle de... ¡Oh, sí, 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 sí! Salud. Gracias, papá. Chicos, qué pedo. Los noto muy fríos hoy. ¿Por qué te fuiste para allá, José? Estaban las armas, cabra. No, de hecho, no me estoy yendo. Estoy en el aire, cabrón. ¡Qingada madre! Está looteado acá y está comprado ahí. ¿Agarro, Goat? Si quieres. Y Kalim no agarró. ¿No agarraste, Kalim? No. ¿Cómo sabes, yo? No me voy. Porque tienes dos armas que son... Pero si no me estás viendo. Te estaba viendo, bro. Ah. Pero como veo mucha manqueza en... Ah, te creas. Nada, bro. No, es que debes querer la cuestión. Deja, deja, bro. ¿No te gustó el juego, verdad? Está bien rico. A ver, si esto lo pongo ahí. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. ¿A qué distancia nada más puedo jugar? No manches. Aquí hay de medio calibre. No manches. No, mano. Es muy poca distancia. Me van a golpear. ¿Cuánto calibre tu pantalla, Kalim? Oh, 47, güey. Se está aquí típica. No hay que por tener un... No, güey. Es de 47 pulgadas. Es muy grande, dice él. De hecho, yo ahorita estoy jugando con un monitor de 26 pulgadas o 24. No, no recuerdo bien. Oh, qué lindo. Y, bro... No, bro. No es tan lindo, bro. Porque los jerseys que tienes son muy... Son de las marjetas. Ahora. Uy. Ahorita. Ahorita les mando foto de dónde estoy jugando. Estoy jugando literalmente en la sala y tengo una pantalla de 75 pulgadas en frente. Listo, güey, por Giovanni, güey. Acá estoy lleno de munición. Tengo un money. Miren, les mando. Ahorita te mando foto, mira, mira. Te voy a mandar una con flash y una sin flash. Porque el flash hace que se lo seca. Ay, Giovanni, te revivo y corre por tus armas, ¿ok? No te muevas, bro, no te muevas, porque sale la... Quiero que salgas principalmente tú. Giovanni, ¿me escuchaste? Sí, bro. Ya, ahorita se los mando, perdón. Voy por las armas. Pero corriendo, papi. Ya está cerrando la zona. ¿Tú qué dices, Calvin? ¿Te mueres por jugar en una fe? Cuando juegas en un tele grande es más difícil, bro. No, bro, no es difícil. Bueno, sí es difícil, bro. Sí es más difícil, es más complicado. Ahora, yo, bro, empecé a jugar con el monitor desde hace mucho tiempo, bro. Pero créeme que no me he acomodado. Porque jugaba un día. Un día sí, un día no. O sea, el monitor... Y era un poco complicado jugar así, bro. Y ahorita empecé a jugar en el monitor y empecé a mejorar, bro. Mataba de 10 parlantes. En ocasiones, no siempre. Como ahorita ve cómo ando de mal. Ah, y ahorita estoy jugando distinto por helicóptero. ¿Cuántas platas tienes, Lucas? ¿Cuántas platas tienes? La acá ya estoy completa con 5. ¿Te hace falta? Dame 2. Sí, dame 2, por acá. Ven, ven, ven. Y ahorita como estoy jugando en la sala... Oh, chicos, chicos. Y ahorita estoy jugando... El monitor que tengo ahorita es de 60 o 80 Hz, bro. O sea, es más o menos bajo, bro. Es bajo, es bajo. Pero no está mal, no está tan mal, bro. Y si me acomodo. Y... ¡Ya mami, güey! ¿Qué pasó? Tenemos gente aquí, chicos, le raro. Le raro en el carro del lado. ¿Qué pasó usted, Corea? Eh, 27 metros. ¡Ahí, chicos! ¡Oh, atrás! ¡Qué puta madre! ¿A batido? ¿A batido, Felipe? 30 metros, ahí me sale uno. ¡Ahí va, ahí va! Ahí vuelve el carro, vuelve el carro. ¿Equipo eliminado? No, no, no. El carro se lo veía. Habían dos, ¿eh? ¿Aquí? ¡Copro un 9! Sí, habían dos. Y ahorita ya les mando las fotos de dónde estoy jugando. Tengo una pantalla de 75 pulgadas y se ven hermoso, bro. O sea, ahí lo que quiero jugar son juegos de historia, como los lucharte. Yo sí, yo tengo fantasma. Ah, dame una plaquita, ¿no? Este, mate... ¡Ahí cae yo! ¡Ahí cae yo! Y dame balas, ¿aquí lo tienes, bro? Yo nomás tengo una. Una. Una en el cargador, bro. ¿A dónde se vio tú el carro? Aquí enfrente, en la tienda. De hecho, ahí va. Ahí está. Mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, no, manches. Recargué la kill, bro, y me recargué nada más una pinche bala, bro. Es la única que me quedaba. Sí, sí, bro. Es muy raro, bro. O sea, porque quiero jugar puro juego de historia, como los que sacan los gráficos a lo máximo, bro. En la pantalla se ve muy chulo, bro. Pero en el monitor juego, juego mejor, bro, en el monitor. Si es 4K, mejor, bro. Es 4K, bro, y tiene, este, tiene, este, este, ¿cómo se les dice a las que están como curveadas? Es de esas. Ah, sí, curo, curo. Tiene, eh, tiene el HDR, adicional, este, tiene el HDR, y RP, y RP, y RP, y RP, y RP, bro. 42 metros ¿Dónde va? Hay vehículo Ahí va, ahí va Dan ¿Me hay, bro? Falta el de la casa, el que estamos molestando acá Sí Voy por este güey tus balas Ridículo, me quería cagar con los palos Cocina con aquí en la cabeza No, sí vi cómo Ese fue este vato, no me sale No sale, pero te fuiste solo, eh Sí, sí, sí ¿Oye, viste esto, Giovanni? ¿Qué pasó, bro? Mira, ven, ven Uy, veíte, fíjate ¿Qué ves eso aquí? ¿Qué cosa? Ahí ¿Y aquí? ¿No ves nada raro? No, bro, ¿qué tiene? No ve nada raro, no ve Una luz, güey, ¿no lo ven aquí? ¿Qué pasa? No, tómale clip, bro, foto Tómale foto, bro, yo no veo nada, yo no veo nada ¿Verdad que se veía normal, Lucas? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué se ve? A ver si ustedes se lo vean Mira, güey Miren, miren el grupo, miren ¿Qué hay? Una luz, güey, miren Miren las fotos que les mandé ¿Cuál luz? No, no veo nada No hay nada ¿Hm? ¿Qué? Güey, ahí les mandé la foto, miren A mí no me entraba nada A ver, parecen dos, dos luces violitas, güey Ah, sí, es un bug de texturas, es para Navidad ¿De texturas? Ah, sí, 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 sí Es para Navidad Ah, es a la izquierda, bro Acabo que compraron las armas ¿Qué enfrente? ¿Nos caemos o qué? Hay que esperarlos, tienen que venir a putís O hay otra, Kalil, donde ves todo de color rojo y verde Otro bug de texturas Yo ya tengo fantasmas, no sé ustedes No, yo no De hecho nos metieron, se metieron Acá las compraron Sí, pero nos tiraron arriba Los esperamos acá, nos metemos acá y los esperamos ¿En la comisaría no? Yo te iba a Navidad y digo lo mismo También ¿A dónde? ¿A dónde están asegurando? Aquí, no, compraron aquí a alguien ¿A quién? Aquí enfrente Es roja Güey, ahí están, miren Es roja, acaban de revivir aquí a alguien Ya le quité la placa a dos de los de allá del frente Abatido, 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 abatido ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Eso, bro Muy bien Rápido, 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 que nos vienen la gente de acá Revivenme, bro Nos vienen la gente de acá ¿Dónde están? Ya no hay nadie, ya no hay nadie, ya no hay nadie Ya no hay nadie Rápido No lo pongas, no caes Hay gente por acá En Superstar, hay Cruz 1 Ahí van, ahí van 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 Ahí van ¡Giovani! ¡Vamos para allá! ¡Dame balas de estilo, Giovani! ¡No tengo, bro! ¡Ah, ti, ti! Ven, carga, ven a cargar acá No, es que Giovani, si llevó a salvar, se dice que no tiene Abatido uno Bueno Abatido uno, Superstar Había un Franco Ahí viene gente por acá Los ven, yo ya no los veo Yo tengo uno acá Tiene una entrega de armamento en camino Veo, veo No manches ¿Tenemos que hacer municiones o algo? No Pues yo no tengo municiones ¡Pues de puta! ¿Dónde estás? Ya no lo veo, Cali ¿Dónde estás? Yo tengo uno acá ¡Ahí lo marqué! Ah, mira Yo lo voy a matar Mira, el hijo de puta estaba camufladísimo, wey No lo veía porque estaba entre los yuyos ¿Qué? ¿Qué? Que hijo de puta, no lo veía ¿Lo qué? No lo veía y yo lo dije Vámonos por la armamento, vámonos chicas Y yo le dije ¡Vámonos! Tienen un chingo de dinero, bro, y no compraron nada, bro Tienen un chingo de dinero, Cali Estamos por aquí Hay gente Identificación positiva del objetivo de la recompensa Elimínalo Acabas de lo ir allá Vamos para allá Zona segura, adelante ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! ¡Súper, no! ¡Súper, no! ¡No! ¡Nos llegaron para abajo! ¡Francotirador allá! ¡Vamos de aquí a uno! ¿Dónde está el francotirador? Ahí me mando el marqué ¡Vamos! 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 ¡No me vacille solo! ¡Ay! Tenemos gente atrás Tenemos gente atrás Khalil, agarras un totalmente cargado Son dos, para que regresele ¡Tengo un equipo acá! ¡Tengo un equipo acá! ¡Déjalos Khalil! ¡Tienen que salirnos! Tienes razón Tengo máscara, ¿lo revivo? Si puedes, sí Si quieres, si puedes, sí ¡Oh! ¡Me disparan de ahí enfrente! De ahí enfrente me disparan De acuerdo, se marca ¿Tienen placas, chicos? Te tienes que avanzar rápido, Khalil Te puedes comprar otra máscara y avanzas ¡No! Me tiraron desde derecha, bro ¡Están perdiendo terreno! ¡Agachate, Lucas! ¡Pero atrás de la piedra, bro! ¡Es aquí atrás de la piedra, Lucas! Si ¡Para, para que me están disparando! ¡No! ¡No, bro! ¡Me estaban disparando de ahí también! ¡No! 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 ¡Oh, oh! Tienes uno derecho y otra izquierda Mata primero el de la izquierda Nice A la derecha Atrás de Muy buena Y le dijo Mátalo, 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 mátalo Cuando dijo así dije acá me viene No y es que Lucas no debiste disparar Ni siquiera te debiste de asomar Porque te dije hay un franco Y lo marqué y le dije no bro no no vay para allá Y te dije revivame Al frente tuyo que te tiró a vos Mato a mil de la derecha Por eso porque te asomaste Y si me veas el vida no te hubiera matado No bro no pasa nada No yo también fallé Los que los mataron a nosotros yo los tenía en tiro Yo los podría haber batido los dos Yo los tenía en tiro De hecho yo mate al que mató a Giovanni a pistolita Porque no le dio ningún arma Te dije que ya me está poniendo placas Porque ya no necesitaba placas Yo los dejo chicos No te acuerdan a la hora y a las 5 Me mando un beso Abrazo amigos Gracias 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 ¿Tienes aquí un invitado a este capito? Gracias 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 Gracias